Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y recibimos a la nueva unidad gratuita Yi Senron, o Xi Senron, personaje de GT, que podremos farmear hasta el día 27 de noviembre con su evento, así como con las batallas multiverso. Aquí desbloqueamos su evento ya, donde completando las diferentes stages iremos desbloqueando el mapa para llegar a las pantallas finales. Como bien sabéis, en el evento podremos conseguir los Z-Powers, las monedas, las cuales podremos canjear también en su tienda, así como en las misiones también. Aquí en la noticia encontramos cómo está distribuido este reparto de Z-Powers, de poder Z para Yi Senron, donde tendremos esos 700 Z-Powers de la batalla 1 a la 3, en la lucha especial, así como el Challenge Battle, como recompensas de la primera vez. Tendremos después 200 Z-Powers en la batalla 1 a la 3, así como en la lucha especial por reconversar, por completar todos los desafíos. Y por otro lado, contamos con las misiones con esos 1.500 Z-Powers más las batallas multiverso, donde podremos llevar a 14 estrellas el primer día de salida al personaje simplemente por farmearlas. Donde vemos que en la parte inferior tenemos los futuros eventos, que es la semana que viene, esa lucha de máximo poder, donde conseguiremos esos otros 3.000 Z-Powers más del personaje. En las misiones, como vemos, aquí tenemos esos 1.500 Z-Powers, los cuales conseguiremos 1.000 por un lado, por completar 9 misiones, y por otro lado, completando 3 veces la stage diaria, la de la lucha extra, vamos a conseguir esos otros 500 Z-Powers del personaje. Tendremos que subirlo hasta las 14 estrellas para el título que tenemos por aquí, y como he indicado, las monedas que también recibiréis en las misiones, por subir amistad al personaje, así como por completar los desafíos que nos indican. 5 en total, para completar así todas las misiones. Y en la tienda, que ya la tenemos disponible también, vamos a poder canjear esas monedas que conseguiremos en las misiones, así como en el propio evento, donde encontramos un nuevo equipamiento, que también podremos farmear en su propia stage, cuando la habilitemos, completando el mapa, que estará dedicado para los personajes que sean limitados de evento, así como para el arco de los dragones malignos de GT, donde tendremos en el primer slot las dos defensas en base, en el segundo slot contaremos con los dos ataques en base, y en el tercer slot contaremos con la salud base y ese 10% de daño técnica especial. Ese es el equipamiento que tendremos dedicado para estos personajes en cuestión. Y en la tienda también encontraremos el resto de los ítems, las gomas de borrar, más los tanques de energía, las armas que tenemos por aquí, que no recomiendo canjearlas en esta tienda, más el zenin que encontramos por aquí, en el caso de que tengamos muchas monedas sobrantes, cosa que dudo. Aunque hayamos completado el evento, recordamos que tenemos que seguir haciendo la diaria para seguir canjeando los ítems que encontramos en la tienda, bien sea los tanques de energía, y luego ya centrarnos en las gomas de borrar, que será lo último, y como va por pasos, va aumentando el coste. Y como hemos visto en la noticia, en las batallas multiverso también podremos conseguir el personaje. Lo desbloquearemos en primer lugar, bien sea aquí o en la primera stage del evento, ya que por completar esta primera stage de las batallas multiverso, vamos a recibir 150 Z-Powers del personaje como recompensa limitada, lo cual ya nos está desbloqueando la propia unidad. Luego tendremos el drop que encontramos por aquí, simplemente por jugar, más estos 50 Z-Powers extra que recibiremos si colocamos a este Goku Super Saiyan 3 como miembro de apoyo, es decir, en la parte inferior, no como pegador, porque no es un personaje que cuenta con bonus de daño. Así que, si colocamos a este Goku Super Saiyan 3 en los miembros de apoyo, contaremos con ese 50 drop más si tenemos al personaje farmeado ya a las 14 estrellas, lo tenemos aquí indicado. Si no lo tenemos a 14 estrellas, ese 50 drop de Z-Powers no nos lo vamos a llevar, pero sí que igualmente lo podremos farmear al personaje con esa recompensa limitada, más el drop que tendremos simplemente por jugar, así como el farmeo del nuevo equipamiento de portador de arma. Y sí, en las batallas multiverso vamos a subir el personaje ya a 14 estrellas el mismo día de salida, e igual que podremos desbloquear el personaje en las batallas multiverso, también lo podremos hacer completando la primera stage, en la cual podremos recibir ya esos 100 primeros Z-Powers de la unidad, simplemente por completarla, y por otro lado tendremos los desafíos de esta primera stage, que nos puede utilizar un personaje que sea Yisenron o más, si no tenemos ninguno de los que están en el juego, podremos desbloquear este y luego ya utilizarlo para completar este desafío. Tendremos que ganar utilizando dos personajes o menos, usar la habilidad principal de Yisenron, cambiar de personaje una vez, tendremos que utilizar al menos dos, y ganar sin utilizar la cadena devastadora, el Rising Rush. Voy a preparar la formación, nos enfrentamos aquí a Goku Kid, y desbloquea el personaje, a Yisenron. Y completando la primera stage, vamos a recibir esos 100 primeros Z-Powers de Yisenron o de Shin Senron, aquí lo tenemos. Arte que se ve muy bien, y sí, es un Yisenron que nos está juzgando, y vamos a conocer ya las habilidades del nuevo personaje gratuito. Y aquí tenemos ya la nueva unidad Free to Play, Yisenron en este caso, que veremos luego en qué desencadena haber recibido a este personaje, vamos a desbloquear todas sus estadísticas al máximo, como si tuviésemos ya a 14 estrellas, y aquí encontramos este personaje que será de color rojo tipo Energía. Vemos que en este ataque de Energía ascendemos a 260.000, ya con todo maxeado. Pertenece al arco de los dragones malignos, en el drop de cartas contamos con Energía, y en las etiquetas tenemos Dragón Maligno, GT Enemigo Poderoso, así como Limitado de Evento. En las destrezas tenemos la carta física normal, energía normal, y en la carta técnica especial tendremos, al ejecutar, destrucción de todas las cartas, y dropearemos 2 al azar, más un 30% de daño de técnica especial infligido por 3 contadores. La carta verde va a rompernos todas las cartas y nos va a dar 2 al azar, recuperaremos 30 de aquí con ella, tendremos un 20% más de daño infligido por 15 contadores, aumentaremos un nivel de recuperación de cartas por 15 contadores, que no se puede acumular, y tendremos anti-cover con esta carta verde, Yisenron por 5 contadores. A mí me gusta bastante tener ese anti-cover siempre con las cartas verdes, así que nada mal, cuidado. En la Main Ability de personaje tendremos, de nuevo, destrucción de todas las cartas, y dropearemos 4 al azar, tendremos 10% de recuperación de salud y 30 de aquí, cancelaremos también las degradaciones de habilidad, y los estados alterados que tengamos en ese momento, aplicaremos a todos los enemigos 20% más de daño recibido, como degradación de habilidad por 15 contadores, y la aplicaremos también al rival, menos 40% de recuperación de salud, por 15 contadores como degradación de habilidad. Y esta Main Ability la podremos activar pasados 10 contadores. En la Z Ability del personaje, vamos a tener como siempre ese 33% en este caso de ataque y defensa de energías básicos, para la etiqueta GT limitada de evento, así como enemigo poderoso. La primera pasiva de Yisenron nos está indicando que al comienzo de la lucha, tendremos un 90 más por ciento de daño inflingido e inamovible, reduciremos el daño un 65% inamovible también, 50% más de recuperación de ki incancelable, más un nivel de recuperación de cartas incancelable también, y menos 10 de coste en las cartas de energía incancelable. Además también, cuando entremos en la lucha, tendremos un drop de una carta de energía, bien, para seguir el combo, 30 de ki recuperaremos también, 90% más daño inflingido e inamovible una vez, y le aplicaremos al rival un coste de las cartas físicas e energía en más 20, cuando entremos en lucha por 3 contadores como degradación de habilidad. Y también en esta pasiva, al final nos indica que además aplicaremos los siguientes efectos, si tenemos 50% de salud o menos, solamente una vez. Recuperaremos un 30% de la salud, tendremos un 30% más daño inflingido e inamovible, y destrozaremos todas las cartas del enemigo. Esto cuando tengamos 50% de vida o menos, solamente la aplicaremos una vez. Y la segunda pasiva de Yisenron, ki maligno, nos dice que aplicaremos los siguientes efectos propios, cada vez que dropeamos cartas de destreza de energía, cuando estamos en lucha sola con la de energía, nos vamos a dar ese 5% de recuperación de salud y 20 de ki. Recuperaremos el banis en un 15%, así que si dropeamos cartas de energía, vamos a ir recuperando el banis. 10% más daño inflingido también por 15 contadores, y aplicaremos los siguientes efectos propios, cada vez que utilicemos cartas de destreza de energía. Dropearemos una carta más, como nos indicaron en el tweet previo, solamente una vez, esto se reinicia cuando cambiamos de personaje, tendremos también un 10% más de daño especial inflingido por 15 contadores, nuestras cartas especiales se reducirán coste en 3 por 15 contadores, y nos aplicaremos un reforzabilidad de un 5% de esa reducción de daño por parte del enemigo, por 15 contadores. También aplicaremos los siguientes efectos, cada vez que recibimos un ataque de destreza del enemigo, cuando estamos en lucha de destrezas en general. Romperemos todas las cartas propias una vez, y dropearemos 4 nuevas, esto se resetea cuando acabemos de personaje, tendremos 10% de recuperación de salud por 10 contadores, esto cada vez que nos van pegando, y también aplicaremos al rival un 15% menos de recuperación de ki por 10 contadores, como degradación de habilidad. Es un personaje tipo energía, que por lo que veo tiene degradaciones para el rival, puede que tenga buena recuperación de salud, y quiero ver qué tal ese daño de energía. Parece que vamos a tener buen drop de estas cartas, además de ese anticover que nos damos con la carta verde, así que veremos qué tal este personaje rojo tipo energía, frente al medidor de Majin Vegeta Ultra. Y aquí tenemos ya el mapa con las últimas stages desbloqueadas, después de completar las 3 primeras, donde vamos a encontrar aquí la stage diaria, que como ya he indicado, recomiendo hacerla aunque ya hayamos completado el evento, así como el personaje 14 estrellas, ya que vamos a conseguir ese drop extra de monedas. Tenemos también la stage, donde vamos a poder farmear el equipamiento con la energía, si no queremos hacerlo con las monedas de la tienda. Y la última stage, donde parece que nos vamos a enfrentar a Objeta Super Saiyan 4. Vamos a empezar por la diaria, utilizando esta formación, con todos los banquillos para G-SEN RON en este caso. Me faltan unos pocos setup powers para terminar de subirla a 14 estrellas, pero es lo de menos. Con algunas 3 de las siguientes lo completaremos. Vamos a enfrentarnos aquí contra Nova XEN RON, así que empezamos. Tenemos que hacer, en este caso, completarlo en menos de 120 contadores, y sin perder ningún personaje. Así que, adelante. Vamos a por esta diaria. Recordamos que, como hemos visto, G-SEN RON es un personaje tipo energía, así que vamos a agradecer más esas cartas de energía. De momento, estoy viendo buen drop para el personaje. Aquí sí que podemos lanzar la cadena devastadora. Mira, tenemos ya la main, con la que dropeamos mazo, así que genial. Con la carta verde. Recordamos, nos damos ese anti-cover, que vamos a agradecer también. Seguimos el como por aquí. Más cartas por especial también. Genial. Y ya estaría. Y completamos la lucha extra, que es la stage que nos pide hacer en las misiones. Es la stage que tendremos que hacer cada día con ese drop de 30 monedas. Y completamos aquí los desafíos, y nos vamos a por la siguiente. En la siguiente stage nos vamos a enfrentar tanto como a Goku, Super Saiyan 4, así como a Vegeta. En las recompensas contaremos con 200 en esta Powers más. Es la stage que, como digo, podemos gastar energía si queremos para farmear el equipamiento, o lo podemos hacer con las monedas en la tienda. Y en los desafíos contamos que tenemos que utilizar un personaje que sea G-SEN RON, ganar con dos personajes o menos, vamos a probar con uno a ver qué pasa, acertar con una técnica especial, evitar ataques esquivando dos veces, y ganar sin utilizar la cadena devastadora. Vamos a partida. Vamos a esquivar en primer lugar. ¿De acuerdo? Recordamos que no podemos utilizar la cadena aquí, ¿vale? El Rising Rush. ¿Vale? Así por recuperar un poquito aquí el Vanis. Perfecto. Vale, esquivamos. Perfecto. Vamos a eliminar a Vegeta. Buen daño del personaje. Al menos en el evento. Hay que cover por aquí. Ya sigo que uno nos hace el cover rescue, por si acaso. Vale, pulsamos la main. Se acerca el bot. A ver si lo puedo esquivar. No. Como siempre. Vale. En cuanto le pueda pillar. Está con la técnica especial. ¿Vale? Y ya estaría. La verde. Así nos damos una cartita más. Esto para el PvP va a ser muy interesante. Ese drop de cartas. Muy bueno. Completamos la lucha especial donde voy a recibir estos 200 set powers. No sé si lo subo a 14 estrellas ya. No, todavía no. Y completamos aquí todos los desafíos con 50 set powers más. Y vamos a por la última stage. Y aquí tenemos el Challenge Battle donde no solamente nos vamos a enfrentar contra objetos de Super Saiyan 4, sino que también a Mayuf Stream, así como Pan Sparking. La recompensa es los 200 set powers, que ya lo subiría a 14 estrellas. Y en los desafíos tenemos que completarlos sin perder ningún personaje. Ganar en un máximo de 100 contadores para recibir el título que tenemos por aquí, que nos dice Cumbre de la Crueldad. Vamos a ver en este caso cuál va a ser nuestro compañero, porque ya sabemos que en estas stages finales siempre nos pone un aliado. Y en este caso va a ser algún dragón, me imaginaba. Lo tenemos aquí, no va a Senron. Vamos a por este último nivel. Y aquí tenemos a Gojeta de Super Saiyan 4, que no solamente nos lo enfrentamos en el PvP, sino que también en el PvE. Vamos con una carta de energía, le vamos a resetear el medidor ahora. Vale, adiós mazo. Vale. Bien, tenemos una técnica especial. Vamos a... Ay, me ha hecho comer la panca. Vale. Pulso energía, a ver qué hace. Vale. Voy a esperar a tener Bannis y cargar un poco de aquí. Vale. Dos cartas verdes que ya pulsa el bot. Vale. Pulso la energía por aquí. Una técnica especial que no me voy a guardar. Vale. Mayu, cuidado con una paralización posible. No voy a cambiar de personaje, a ver si quiero ver el combo. Vale, pulso ya directamente. Vale. No tengo anti-cover porque no caen cartas verdes, así que genial. Voy a pulsar la main a ver el mazo. Bueno, ¿entrará objeta antes de pulsar la verde yo? ¿No? Vale. Me cambió a cartas de físicas. Bueno. A ver, se drop. Vale. Esquivo perfect. No tengo anti-cover ya de nuevo, ¿vale? Aquí está la verde que me va a dar un poco la vida por si quiere cambiar de personaje. Ahí está. Ah, 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 ah. El medidor. Qué maravilla. Vale. Ya que ya ha echado para atrás. Se lo come. Cuidado con pulsar la main en este tío. Si lo acertamos, seguimos. Si no, pues nada. Vale, seguimos. La main de Nova Sembron es delicada pulsarla por el tema de que el cambio a lo mejor no solo complica. Vale, pulso la main. Bueno, la verde que diga. Rising. Vale, Blast. Vale. Solo nos queda Mayu, así que ya con esto lo completamos. Y completamos aquí el challenge battle después de derrotar a Ojeta, Mayuf, así como pan, con estos 200 stop powers. Y ahora sí subo el personaje a las 14 estrellas. Aquí está. Digo, ya para la última que voy a farmear en el cooperativo, digo, termino de farmarlo en el evento ya que voy a completarlo. Así que aquí recibimos estas 14 estrellas con la Z-Hability al máximo, aquí la podemos ver. Con Yi Senron, Sin Senron, completando esta última stage. Con los desafíos, espero que estén todos. Sí, no me voy a fijar en los contadores. Recibiendo el título que teníamos por aquí de Cumbre de la Crueldad. Recordando en esta última stage que cuidado con pulsar la Main Ability de Nova Senron para no encerrarnos. Por eso digo que no la pulsemos en partida por si vamos a encerrarnos con el personaje. Es mejor no pulsar esa Main para no bloquearnos el cambio y poder cambiar a Yi Senron. Cuidado con eso. Y completado el evento de Yi Senron, con todas sus stages, farmeado el personaje, más leídas sus habilidades. Me contáis en los comentarios qué os parece la unidad. Yo creo que tiene buen drop de cartas, así como la recuperación de Banis pueden ser muy interesantes. Más esa carta verde que le proporciona el anticover, así que tengo realmente ganas, esta vez sí, de probar al personaje free to play. Vamos a ver con qué equipo finalmente lo llevamos, si con enemigos poderosos o con algo de GT. Vamos a descubrirlo luego. Haremos la prueba de fuego en el PvP, como siempre. Y agradeceros una vez más que hayáis visto este vídeo y se habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord. Y ahora sin más, a farmearlo. Tenemos hasta el 27 de noviembre. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.